Dice Kate, voy a ver cómo sale porque tú estrenas para mí. El corazón me palpita, me rebosa de alegría. Cuando recuerdo aquel día que por una linda flor yo le conquisté el amor a mi linda guajita. Le di a mi guajira una flor, la flor le di en pruebas de amor, amor que nunca yo olvidaré. Amor que nació de una flor. Maestro. Amor que nació de una flor. Amor que nació de una flor. ¡Vuelva! ¡Vuelva! Tengo una choza de guano a las márgenes de un río. Amor que nació de una flor. Amor que nació de una flor. ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!